Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy acabo de terminar este bonito paisaje, un atardecer. Si quieren saber cómo hacerlo, entonces quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Amigos, voy a comenzar pintando el fondo. Empiezo pintando con el color rojo. Ahora con un poco de color naranja. Son los colores de una tarde. Con un poco de color amarillo. En esta parte voy a pintar con el color turquesa. Aquí con el color blanco. Pinto con un poco de azul claro. En la parte de arriba con el azul metálico. También con un poco de color morado. Y observen que cada vez va tomando más forma este paisaje. Y aquí voy a crear un planeta, amigos. Ya coloqué mi molde. Cubro esta parte para que no se pase la pintura. Aquí voy a pintar con el color blanco. Y con un pedacito de esponja voy a remover la pintura. Y con un pedacito de esponja voy a remover la pintura. Pinto con un poco de azul holandés. Y vuelvo a retocar con el color blanco. Veamos qué tal quedó el planeta. Quedó súper bien, amigos. Un planeta hasta allá, a lo lejos. Voy a hacerle algunas nubes. Para hacer las nubes ustedes solamente tomen un pedazo de papel. Quítenle así pedacitos. Y pues ya les va a quedar así. Con ayuda de mi pincel voy a hacer algunas montañas. Combino un poco de color amarillo y blanco. Y con un pedacito de papel tomo pintura blanca. Para darle más efecto a la montaña. Listo, amigos. Aquí voy a pintar con un poco de color blanco. Voy a ponerle algunas estrellas. Como ya saben, nos echamos pintura en el dedo. Y salpicamos. Pinto con un poco de color negro. Con mi esponja hago algunos árboles. Árboles. Lo siguiente. Vamos a darle color a las hojas. Voy a utilizar un pedacito de esponja. Echo un poco de pintura verde. Y amarilla. Y un poco de blanco. Mira. Cuando балgras y salgo. Ahora, lo siguiente. también voy a ponerle unas hojas en color naranja y vean lo bonito que se ve aquí voy a ponerle más arbustos me he dado cuenta de algo amigos si rompemos la esponja así nos queda un mejor efecto para los arbustos porque estos pedacitos yo los corto con tijera puse un poco de pintura negra, naranja y amarilla ahora puse un poco de amarillo y blanco es por eso que me está dando este tono depende mucho de ustedes como es que presionen la esponja aquí voy a aplicar aerosol transparente como ya les había dicho la aerosol transparente es barniz para que humedezca la pintura y ahora con mi espatula voy a raspar aquí voy a ponerle una pequeña cascada para eso voy a utilizar este pedazo de papel eche un poco de pintura blanca lo tomamos así de esta manera pinto con un poco de blanco en esta parte lo que va a resaltar mucho también es el agua pongo este pedazo de papel a las orillas voy a pintar con el azul metálico después con el color naranja con un poco de color amarillo y con color blanco y mientras está fresca la pintura con mis dedos voy a dar este efecto listo amigos está terminado este paisaje por último solo voy a aplicar spray transparente que es barniz y observen como es que brilla amigos bueno mis queridos amigos eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este tutorial si es así no olviden apoyarme suscribiéndose al canal también los invito a que me sigan en instagram ahí estoy publicando fotos de mis trabajos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video adiós chau 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 Gracias por ver el video.